Música Empezamos con la primera reunión del foro de 2024 vamos a tratar con los temas que se van a ver en el año Expo Carrera, Estudiantina y algunos proyectos más que hay intermedio sabemos realizar varias actividades en las cuales las trabajamos grupalmente para que la organización esté correcta en los proyectos que queramos hacer Música ¿Cuáles son los temas que suelen interesarle a los jóvenes? Me gusta mucho más la estudiantina ya que somos partícipes de ello y es un evento muy lindo en el cual cada estudiante puede demostrar lo que hacen y lo que sienten ¿Cuál es la importancia de participar? La importancia de participar en el foro y en los proyectos que realice es vivir la experiencia y pasar un momento en equipo Música 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 Música